Me muero por tenerte junto a mi, no separarme de ti, jamás Adoro tantas cosas de ti, mi amor, mi amor Y seguimos haciendo éxitos, con el misterioso Chico, y los misteriosos de la jubilía Chévere Adoro, la calle en que nos vimos, la noche, donde nos conocimos Adoro, las cosas que me dices, nuestros votos felices, los adoro en vida mía Adoro, la forma en que sonríes, y el modo, en que a veces me riñes Adoro, la acera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro en vida mía Y me muero por tenerte junto a mi, cerca y cerca de ti, no separarme de ti Es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Y con mucho amor, para ti, José Rodríguez, te lo dice, el misterioso Chico, allá en Nueva York Adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro en vida mía Y me muero por tenerte junto a mi, cerca y cerca de ti, no separarme de ti Es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Y esta es una exclusiva más, de los misteriosos de la cumbia Música 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 Música